Laura Escanes y Risto Mejide, como la mayor parte de España, están confinados en su casa. La modelo e influencer comparte casi cada día sus quehaceres dentro de su hogar, entrenamientos, selfies y su mayor entretenimiento, su hija Roma. Hoy mismo colgaba un vídeo en Instagram contándonos que su pequeña había empezado a desayunar avena y además nos dejaba la receta por si queremos hacerlo nosotros en casa. Además, este mismo fin de semana, la mujer de Risto Mejide nos deleitaba con esta entrañable foto, en la que podemos ver a su hija frente a un piano sentada en las piernas de Risto. Y otra de las cosas con las que nos ha sorprendido Laura Escanes este fin de semana ha sido esta. La joven se ha unido a la red social de vídeos TikTok, al igual que otros muchos famosos, y ha hecho reír a sus seguidores con parodias como esta en su primer debut. Una parodia de un audio que ella presuntamente envió a su ex y que se hizo viral tras su boda con Risto Mejide. Tirando de humor y queriendo revivir la polémica, Escanes ha parodiado el audio en el que ella presuntamente perdía los estribos con su exnovio. En el vídeo Laura se ha metido en el papel de enfadada, algo que no tiene acostumbrado a sus seguidores en las redes sociales.